Hola jóvenes, bienvenidos a Ciencias Sociales. Hoy vamos a continuar con el tema que dejamos iniciado la semana anterior, que es el surgimiento de partidos o de los primeros partidos políticos en territorio colombiano. Entonces, bienvenidos chicos. Vamos a tomar apuntes, surgimiento del partido liberal y del partido conservador. El partido liberal y el conservador surgieron a mediados del siglo XIX como resultado de la influencia política y de terratenientes y comerciantes, que eran los grupos que acumulaban la mayoría de la riqueza de las naciones. Entonces tenemos los terratenientes y los comerciantes. Quienes eran los terratenientes? Los dueños de las grandes tierras y los comerciantes también eran adinerados que comercializaban los productos. Entonces estos dos sectores, como lo dice la diapositiva, fueron los que más influenciaron la política en Colombia para el siglo XVIII. Los terratenientes, entonces aquí me acomodo para que vean la imagen. Entonces se dan cuenta que el señor está vestido y su vestimenta son las, la tierra, ¿cierto? Y pues vemos que bajo de este gran señor se encuentra una persona que es quien representa la fuerza de trabajo, ¿bien? Entonces vemos como los terratenientes tenían el control económico sobre el territorio. Entonces vamos a leer. Eran los grandes poseedores de tierra y de esclavos en la Nueva Granada y estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, o más bien estaban de acuerdo con que la Iglesia Católica interviniera en las decisiones del Estado. Un matrimonio y una unión para muchos no muy sana. En la actualidad la Iglesia y el Estado no van juntas porque somos un Estado laica, laico. Es decir que la Iglesia no tiene por qué meterse en las decisiones estatales, ¿listo? Y el Estado a su vez tampoco tiene participación en la religión, ¿listo chicos? Pero entonces vemos como los terratenientes tenían una conveniencia con esta unión entre Iglesia y el Estado. Vamos a ver ahora los comerciantes. Entonces dejé una imagen de, en la actualidad, ¿no? En la época muy probablemente los comerciantes se veían diferentes, pero pues para que lo tengamos en cuenta que eran los adinerados que movían el comercio. Entonces, eran las personas adineradas que traían mercancía del exterior para venderla en el país, por lo cual pretendían ampliar las libertades económicas. Entonces vemos aquí ya como una diferencia entre los terratenientes y los comerciantes. Los comerciantes entonces querían abrir el flujo del mercado. Los terratenientes y el Partido Conservador no querían eso. Bueno, a este grupo se adhirieron o se unieron los artesanos, que venían la oportunidad de vender sus productos en otros países, y los esclavos también se les unieron, quienes estaban esperanzados en que este grupo de comerciantes abolieran la esclavitud definitivamente. Bueno, entonces vamos a ver cuáles fueron los inicios de los Partidos Liberal y el Conservador. Entonces, la propuesta ideológica del Partido Liberal se hizo clara en 1400-1848. Entonces se hizo clara en 1848 cuando Ezequiel Rojas publicó sus principios, ¿listo? O más bien en lo que iba a creer o en lo que iba a adherirse el Partido Liberal. Tenemos el fondo rojo porque los liberales se representan o representaron su partido con este color. Y aunque usted diga, bueno, un color es verde, es amarillo, es rojo, es azul, a Colombia, lo vamos a ver más adelante, como el color de los partidos toma un protagonismo en nuestro territorio. Nos vamos entonces ahora con los conservadores, por eso el fondo azul. Entonces, un año más tarde, en 1849, entonces vemos que el primer partido en conformarse es el Partido Liberal, no el conservador, ¿listo? Un año después, en 1849, es que aparecen las ideas conservadoras. Hijos, ¿por qué surge primero en los liberales? Porque es que en la sociedad existía ya como el régimen colonial con el que estaba muy de acuerdo las ideas conservadoras. Entonces ellos no hubieron la razón por la cual crear un partido porque eso que se estaba viviendo les convenía. Los que sí están entonces buscando la formación de un partido, pues son los que se oponen a las medidas coloniales. Es por eso que el Partido Liberal surge primero que el conservador. Una vez surge el liberal, pues obviamente los conservadores también se agrupan en partido político. Entonces, tenemos a Mariano Ospina, el señor de barba, y también está José Eusebio Caro, ¿listo? Entonces ellos son los que, pues, inician con este partido conservador. Bueno, vamos a ver las semejanzas y las diferencias dentro de estos dos partidos. Entonces, vamos a empezar. En la práctica, en la práctica, tanto los liberales como los conservadores presentaban permanentes contradicciones internas, ya que ambos partidos no podían encontrar ricos terratenientes y comerciantes, o más bien, dentro de estos dos partidos se podían encontrar personas adineradas, bien fueran terratenientes o bien fueran comerciantes. Dijimos que los terratenientes se agruparon en los conservadores y los comerciantes se agruparon en los liberales, pero tanto terratenientes como comerciantes eran personas adineradas, bueno, o defensores de la libertad de los esclavos. Continuemos. La gran diferencia la daba el hecho de que los conservadores pretendían que la iglesia participara decisivamente en la política del Estado, mientras los liberales buscaban la separación de la iglesia y del Estado y también la libertad de culto. Vemos una imagen muy diciente con relación a cuál había sido la función de la iglesia y el Estado en esa unión o en ese matrimonio. ¿Por qué en la actualidad no lo mantenemos? Porque no fue muy bueno. ¿Qué pasaba? El Estado sí manipulaba, sí sugería a las iglesias o a la religión profesar una cantidad de ideas y controlar a través de las creencias al pueblo. Así como lo vimos en la Edad Media o con la época de los reinados en Europa, donde el pueblo no se podía sublevar, no podía protestar contra el mal gobierno, porque la misma iglesia le había dicho a las personas que a ese rey Dios mismo lo había puesto allí. Y si yo me sublevaba contra el rey, quería decir que me estaba sublevando contra el mismo Dios. Entonces eso generó cierto control social y que las personas asumieran muy pasivamente su condición. ¿Listo? Entonces continuamos. Los dos partidos tendieron a unirse en periodos de crisis y a separarse cuando necesitaban adelantar reformas al Estado. En esta época los partidos no mantenían una relación de confrontación, sino que se complementaban mutuamente. Y uno diría, bueno, pues si no vamos a pelear, pues genial. Pero en un comienzo se complementaron y no pelearon. Pero más adelante vamos a ver cómo estos dos partidos pierden el control y empieza a haber una cantidad de masacres a raíz de pertenecer a uno o pertenecer a otro partido político. Se llama fanatismo, ¿cierto? Bueno, Partido Liberal. Tenemos entonces a Ezequiel Rojas y vamos a leer. Entonces, separación de la Iglesia y el Estado, libertad de culto, imposibilidad de las leyes de justicia, imparcialidad, perdón, de la ley y de la justicia, es decir, que ni favoreciera a uno ni favoreciera al otro, si no fuera realmente justa, libertad de pensamiento y de expresión, libertad de prensa, descentralización administrativa, educación laica, es decir, que no tenga nada que ver con la Iglesia, y abolición de la pena de muerte y apoyo del libre cambio, ¿bien? Libre cambio, porque eran finalmente los comerciantes quienes tenían la mayor población ahí en ese partido liberal y a ellos les convenía que el Estado no los estuviera vigilando y adicional que pudieran tener una libertad para entrar y sacar, para sacar sus productos y entrar otros tantos. Y vamos con los conservadores, está entonces Mariano Ospina Rodríguez y vamos a leer. Conservación de la tradición y valores coloniales, fortalecimiento del vínculo entre la Iglesia y el Estado, orden mediante un gobierno autoritario, educación orientada por la Iglesia católica y creación de impuestos y la importación para las importaciones y las exportaciones. Entonces vemos que esa última medida es lo que quería frenar a los conservadores en su idea de expandirse y de sacar sus mercancías del país. Continuemos. Vamos a trabajar entonces esta semana una actividad. Es la primera actividad que tienen que subir a Edmodo en este tiempo después de las vacaciones de mitad de año. Entonces, como hemos trabajado varias actividades que deben estar en su cuaderno, llegamos a esta semana y ahora la que viene a continuación, usted sí le va a tomar la fotico, la va a convertir en PDF y la va a subir a la asignación en el momento que yo se lo indique en el transcurso de la semana. ¿Listo? Normalmente trabajamos las dos primeras horas en el video, la siguiente, o sea, es decir, la tercera hora, trabajamos en la actividad para en la cuarta hora encontrarnos en videollamada y poder socializar. Entonces vamos a ver en qué consiste la actividad. Bueno, salgo de pantalla para que puedan ustedes leer. En la actualidad, los colombianos no estamos limitados a escoger solo entre dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, sino que podemos adherirnos a la propuesta de otras colectividades políticas. Se puede afirmar que el surgimiento de un nuevo partido es una expresión de la democracia colombiana. Teniendo en cuenta la información anterior, realice la siguiente actividad. Primero, elabore un listado de los partidos políticos diferentes al liberal y al conservador y escriba los nombres de dos líderes de cada partido. Se darán cuenta al momento de investigar que son muchos partidos políticos, ojo, en Colombia, ¿listo? Entonces usted hace la lista, no necesita hacer el logo ni imprimirlo, simplemente la lista de partidos al frente le escribe entonces uno o dos de los personajes que de pronto crearon o que en el momento son los que están liderando esos partidos. Vamos con la segunda. Consulta acerca de la historia de estos partidos. Y la última, menciona al menos cinco de los ideales políticos que propone cada uno. Este último punto es súper extenso, pero ponga atención. Si usted llegó a este momento del video, se va a dar cuenta que ese último pedazo lo vamos a resumir solo a cinco. Es decir, usted, el primer punto hace la lista de los partidos que existen en Colombia. Y en el último punto escoge solo cinco y de ellos hace la caracterización. No de todos. Obviamente no pueden escoger el liberal y el conservador porque ya está explicado. Deben escoger otros. Solo cinco muchachos son los que van a explicar. Eso donde va a aparecer en su cuaderno, foticos de las hojas o de las páginas que utilicen para desarrollar la actividad y lo van a subir al modo. Espero les haya quedado muy claro el surgimiento de los partidos liberal y conservador y quiénes encabezaron estas ideas y cuáles fueron las ideas que se resumen en esos partidos. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Espero verlos pronto. Nos encontramos en la cuarta hora en videollamada. ¿Listo? Un abracito, muchachos. Chao, pues. Un abracito, muchachos.